Muy buenas tardes. Agradecer a Cecilia y con ella a padres UFV que han organizado este encuentro. La verdad que es un honor presentar a Ángel y estar aquí al lado de Ángel y además presentar este magnífico libro. Ángel, muchos de vosotros ya lo conocéis, lo conocéis porque habéis estado con él en el viaje, en la peregrinación, en el auténtico viaje a Israel, a otros porque somos compañeros, a algunos porque sois alumnos y a otros porque lo padecéis como padre. Así que es conocido por todos nosotros. Sin embargo, aunque él no lo anhela y le va a pedir que escuche y aguante, yo sí quiero presentar a Ángel desde lo importante hasta hacia lo quizás menos importante. Ángel, yo no lo conozco desde hace mucho, pero en estos años que lo conozco y que además pues casi parecemos, ahora que no está Isabel, que no está su mujer, casi parecemos aquí pareja de hecho, pues les aseguro que es una persona de gran corazón. Es una buena persona. Esto no es fácil decirlo. Es una buena persona y que además un poco se refleja en el libro porque tiene un punto también de autobiográfico, creo yo. Una persona que además ha tenido pues la suerte en la vida de que ha tenido, como su nombre indica, pues ha tenido muchos ángeles que le han ido tallando. Una buena familia, Isabel, ¿verdad? Sus cuatro hijos, ahora dos nietos y uno más que viene en camino, según ha dicho por activo y pasivo a la entrada, ¿verdad? Que ha sido tallado en la vida, porque todos en la vida de alguna forma necesitamos ser tallados. Que le han tallado el corazón en el seno de una buena familia y que él ha ido también tallando el corazón de esta familia. Un hombre que se ha dejado tallar por su comunidad, muy especialmente. Un trabajador nato. Ángel, trabaja, trabaja, trabaja. A veces lo ves ya los, según qué día de la semana ya ves como que ahí tiene una sombra especial y eso es de lo poco que, de lo mucho que ha trabajado, ¿no? Un hombre trabajador. Es director del departamento de formación humanística de esta casa y aquí en la casa algunos le llaman el profeta. Esto a algunos consorna, pero ya era el profeta. Y qué bueno, porque el profeta en el mundo cristiano no era el adivinador, ¿no? No, no, eso era otra cosa. El profeta era el que sabía leer los signos de los tiempos, el que sabía leer lo que pasaba y de alguna forma traducir ese mensaje y hacerlo propicio para ese momento. El mensaje que no era de él, sino que era el mensaje de Dios, ¿no? Por lo menos en el mundo cristiano. Ángel es una cabeza privilegiada. Los que le conocéis, ¿verdad? Los que habéis ido con el Israel, ¿cómo puede acumular tanta información, tanto dato? ¿Cómo puede? ¿Cuándo le queda el tiempo para leer? Menos mal que no saliste Agustino y te dijo ahí, ¿verdad? Los Agustinos tienen un lema de, ¿verdad? Tole el leye, ¿verdad? Que decían toma y lee. Pues esto igual, todo lo que... Ángel es de las personas que lee, 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 lee. Y además que es capaz de retener y que es capaz de relacionar, ¿no? Esto es también un don, ¿no? Una persona que lee. Una persona además que lee buscando la verdad. Una persona que lee intentando como trillar, ¿verdad? El trigo y de tanta parva intentar sacar el grano. Además, bueno, pues Ángel, por supuesto, tiene mil estudios, ¿no? Es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en filosofía, licenciado en ciencias de la educación, licenciado en psicología, por si no fuera suficiente, licenciado en teología dogmática, o sea, vamos, que no le caben en la tarjetita de visita. Y este es su libro. Este es su libro, lo tenéis ahí a la entrada. El objeto de este encuentro también es que lo compremos y lo leamos. Y este es su libro, una delicia, una delicia, que me ha llevado no pocas horas. La otra vez me encontré con un profesor de esta casa y dice, lo he leído, ya en este fin de semana lo he leído. Y digo, ¿cómo ha podido? Porque a mí me ha llevado muchas horas, muchas horas de leer. Un libro importante. Importante porque, miren, por momentos no podía parar de leer el libro. Los que tenemos familia y niños pequeños, pues sobre todo es el rato cuando ya se han dormido que nos ponemos, ¿verdad? Por momentos no podía parar de leerlo, pero por otros momentos decía, tengo que parar aquí, tengo que pensar esto que me ha dicho. Un libro que es, cuando marca acción se pone trepidante y no hay manera de dejarlo, tiene una pluma muy ágil, tiene una pluma rápida, ¿no? Ángel, pero por otros momentos te hacía pensar y decía, oye, ¿qué me quiere decir? Un libro que me ha interpelado. El libro es una historia, es una historia de vida, es un viaje. Un viaje de una filósofa, de una filósofa que ha vivido todo, ha probado todo, pero le falta todo. Es el viaje, un viaje, un viaje interior, un viaje exterior, un viaje peculiar, ¿no? Un viaje que se mueve entre España, entre Perú, entre Israel, un viaje muy interesante. Y en el fondo me ha hecho pensar en mi viaje, me ha hecho pensar, ¿y yo qué viaje tengo? Por eso es interesante este libro. Cuando un libro te hace detenerte y parar así y decir, es un buen libro. Yo te quiero agradecer, Ángel, porque realmente su lectura, es decir, me ha hecho pensar y eso es fundamental. Pero además su lectura, a mí Dios me regaló el poder estar 15 años por América Latina y por momentos me has vuelto a traer ese olor, esos colores del Perú, de la tierra andina, de su gente, de su forma de ser. Me has traído, pero con una frescura tremenda, aquellos años de los 90 del Perú de Sendero y me has traído también la contradicción de la pobreza. La pobreza cuando estás metido en ella, cuando vives muy cercano a ella, tiene una gran contradicción de violencia, de injusticia y a la par de generosidad, de gente que te da todo. Me has hecho pensar sobre el ritmo de mis tiempos de hoy y el ritmo de aquellos tiempos del Perú, de tomar a la tarde el mate de coca sin tiempo, como también hacen en Argentina, el mate, en este caso de coca. Sin tiempo, esa tierra que necesitaba respirar despacio y profundo porque parecía que el oxígeno no llegaba. Eso para mí ha sido un regalo porque ha sido como volver a viajar otra vez. Y basta de hablar de mí. Me gustaría que este rato, que yo pudiera entablar un primer diálogo con Ángel y después también abrir el micrófono para que vosotros le podáis preguntar. No siempre uno tiene al autor y es más al autor de un buen libro y de la talla de Ángel. Oye Ángel, la primera cuestión que se me ocurre es todo un profesor de filosofía que has dado cursos aquí y allá, obviamente también muchos en Perú, con mil cursos a tus espaldas, con la ciencia suficiente para escribir y escribir mucho y bien de filosofía y teología. ¿Por qué embarcarte en una novela? Buena pregunta. Es que los libros de filosofía, vosotros lo sabéis, ¿no? Casi que es una especie de lenguaje críptico para élites y a los profesores y a los filósofos les encanta vivir en la burbuja, ¿no? De usar un lenguaje con un código que solo ellos entienden y que llega a muy poca gente. Sin embargo, el género literario tiene mucho más alcance. Y yo pensaba que hay cosas que decir que han dicho los filósofos, que es muy interesante lo que han dicho, de lo que no se puede hablar con un lenguaje complicado, sino que hay que hablar con un lenguaje existencial, con un lenguaje metido en la carne, en la historia, en la sangre. Y eso no hay fórmula mejor desde el punto de vista literario para hacerlo que la novela. Entonces, la idea es que como todas aquellas cosas que se manejan en la argumentación filosófica, en el fondo son formas de vida, dolor, son alegría, son algo que se puede encarnar, pues la mejor forma de hacerlo es en una biografía, ¿no? Entonces, por eso he puesto como protagonista a una filósofa. Bastante arriesgado el tema porque mi lado femenino tendría que salir ahí como si… Pero bueno, ahí está. Hay que correr riesgos cuando uno se pone a hablar de estas cosas. Sin embargo, el título tiene su punto críptico, ¿no? De lo que no se puede hablar. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Que no es casual, que no es casual. El título es un homenaje a un filósofo que se llamaba Wittgenstein. Un hombre en su juventud muy rico, austríaco, de origen, que tuvo un gran éxito en Inglaterra. Y uno de los aforismos de su libro más importante, el Tractatus, el número 7, habla de esto, ¿no? De lo que no se puede hablar mejor es callarse, dice la frase, ¿no? ¿Qué es de lo que no se puede hablar? Él dice que de lo que no se puede hablar es de aquellas cosas que no se pueden reducir a mera lógica o a un código matemático. Tratar de reducirlo todo a ese código, que es lo que es la filosofía del primer Wittgenstein, es lo que ha hecho la filosofía actual y la ciencia, ¿no? Tratar de reducirlo todo a un lenguaje físico, matemático, lógico. Pero claro, cabe aquí en este lenguaje hablar de realmente aquello que nos importa, que es la muerte, el sentido de la vida, las alegrías que de vez en cuando nos sobrecogen y al minuto las tristezas. Eso no se puede expresar, es inefable. Es aquello de lo que el hombre apenas encuentra palabras para hacerlo, aunque todo el mundo trata de hacerlo. Porque si vosotros leéis las grandes novelas o las grandes obras de filosofía que hay en la historia del pensamiento, todas tratan de eso, todas. Lo disfrazan de una forma o de otra, con un lenguaje más grandilocuente o menos, o más oscuro o menos oscuro, pero en el fondo las preguntas son las que se hacía Kant, ¿no? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Dónde está el meollo del sentido de la vida? Si es que lo tiene, si no lo tiene, ¿para qué seguir viviendo, no? Sartre, el existencialismo, todos los grandes filósofos se han hecho estas preguntas. Wittgenstein es un hombre que busca, que va hasta el final, que no se conforma con cualquier cosa, que arrostra con la pregunta aun cuando no encuentre la respuesta, y se juega la vida por ello. Deja toda su carrera filosófica en Cambridge y se va seis años a vivir a un fiordo en Noruega con la Biblia en el brazo. Un tío muy serio, que sabe que se puede uno, se debe uno jugar la vida para encontrar la respuesta al sentido. Entonces es un homenaje, ¿no? Porque esta mujer busca y busca y busca y no se conforma con lo que va encontrando y va más allá, ¿no? En este viaje, este viaje, como dice Peter Sloterdijk, el hombre siempre está en una especie de turismo, mirando, captando, haciéndose con las cosas, pero hay dos formas de hacer turismo. Una es el ver cosas para luego contárselo a los demás, que es lo que nos gusta. Viajamos para luego poderlo contar, porque necesitamos el reconocimiento de los demás, etc. Y hay otro turismo que es el turismo interior. Yo he querido sintetizar en esta novela los dos tipos de turismo. El interior, de una persona que busca, hacia adentro, y el turismo exterior, como de lo que tú ves y observas, y no solamente es turismo exterior para llenarte los ojos de belleza, ¿no? Como estas montañas que pueden ser de Utah o de Bolivia o en Australia, ¿no? De los siete colores, del azufre mezclado con tal, que es el calidoscopio de la vida humana, ¿no? Esta imagen, ¿no? Sino una búsqueda, no solamente estética, un turismo estético, un turismo de llenarse los ojos, sino un turismo de la relación. La necesidad que tiene esta mujer de conocer otro mundo distinto en el que ella se ha movido. Porque yo creo, como el Papa Francisco dice, que la clave está en que somos un ser de relación. Y la riqueza de la relación es lo que nos enriquece a todos. Y esta mujer empieza a conocer gente que no se hubiera podido jamás imaginar que existía en su mundo pequeño burgués, etcétera, que la va a ayudar a hacer un camino interior de reconocer en ella aquello que ha querido ocultarse, de lo que no ha querido hablar y de lo que se ha negado a hablar durante muchísimos años de su vida. Esa es la idea del título. Bien, interesante. Me llama también la atención el tiempo y los escenarios que has utilizado. La novela se sitúa en torno a los años 90 y los escenarios son el Perú de Sendero, un escenario muy complicado que además retrata en la novela muy bien y que por momentos te hace sentir la tenaza del miedo que no fue menor. La España posfranquista y estos años 90 de libertad de que habíamos conseguido todo y del mito de que todo era posible y el escenario de Israel y Palestina y las primeras intifadas. Muy complejo. De infinita violencia también. ¿Por qué? ¿Por qué los 90 y por qué estos escenarios? Bueno, esto es un... O sea, una novela tiene que tener acción, drama. No es un thriller, pero hay de todo. Y tiene que tener ese tipo de acción. Pero hay... Yo creo que hay una cosa clara, ¿no? Que hay que situarla y hay que contestuarla. Y a mí me parecía que el Perú de esos años era muy interesante porque en él se resuelven muchas cosas que estaban en permanente conflicto en Europa y en América Latina, ¿no? Veníamos de una época de tensiones, de revoluciones, de intentos utópicos de crear un mundo nuevo. Las apologías neomarxistas estaban a la orden del día en Perú. Sendero luminoso, Abimail Guzmán había creado un grupo terrorista para construir esa utopía social. En Europa eso había sucedido antes, ¿no? Pero en América Latina estaba en plena vigencia, ¿no? Construyamos un mundo perfecto, ¿no? Y el contexto es muy interesante porque en Perú hay una cordillera, los Andes, ¿no? Y una gran llanura cercana al Pacífico que es todo el desierto que va desde el desierto de Atacama hasta Piura. Es una zona que la corriente de Humboldt hace que no llueva nunca y es puro desierto en donde la gente que huía de Sendero Luminoso y huía de los militares porque Fujimori en aquella época estaba muy fuerte. De hecho, logró apresar a Abimail Guzmán que todavía está en la cárcel y calmar un poquito el vigor del terrorismo, ¿no? De este maoísmo porque Abimail Guzmán era un maoísta convencido. Algunas revoluciones triunfaron como la de Ortega en Nicaragua que ahora está en Tal o la de Castro en Cuba, etc. En Perú no triunfó por la presión militar y la gente lo que hacía era huir de que hoy llegaban los de Sendero o hoy llegaban los grupos terroristas que había decenas, ¿no? Y te extorsionaban y te quitaban las gallinas y los cerdos y amenazaban a tus hijos y los hacían levas y los metían en el grupo terrorista. Mañana llegaban los militares y decían que tú habías sido colaboracionista y entonces te hacían exactamente lo mismo, violaban a tus hijas, etc. Entonces la gente empezó a huir en aluvión a las zonas de la llanura, a Lima. Bajaban de los Andes que era el lugar donde se ubicaban estos grupos terroristas y se situaban en Lima porque había más protección del gobierno, del ejército, etc. Pero llegaban en condiciones terribles, ¿no? De llegar a un sitio donde trabajan la tierra, la agricultura funciona porque los Andes es una tierra rica a pesar de ser tan a veces inhóspita y no tenían nada que comer ni nada con lo que construir, nada. Y empezaban a hacerse chabolas con trozos de madera porque el puerto de Callao es uno de los grandes puertos del mundo, ¿no? De cajas de pescado, etc., etc., o de lata e iban creciendo en aluvión. Y de repente, en los años 90, Lima empieza a tener 100 kilómetros de largo por 60 de ancho entre la costa del Pacífico y los Andes donde viven 20 millones de personas, la mitad no censadas, en condiciones tremendas de pobreza y de hambre y de situaciones terribles, ¿no? Ese es el contexto. Yo quería meterlo ahí para expresar el drama que creo que existe en el mundo entero de las diferencias de clase, de las injusticias, de las permanentes batallas entre los ricos y los pobres, el norte y el sur, para condensar todas las ideas que yo quería expresar en un contexto que me lo permitiera de forma natural. Eso es por lo que se refiere a esta situación de Perú. El situarlo en Israel ha sido un homenaje que me he dado a la tierra que más amo y de los que estáis aquí sabéis por qué, porque habéis estado conmigo en Israel. Porque expresa exactamente lo mismo desde otro punto de vista, ¿no? Es una rivalidad permanente entre pueblos y me da lo mismo que sean clases sociales, izquierdas y derechas, pobres y ricos, que pueblos, palestinos y judíos. Expreso un combate universal, una batalla universal entre una rivalidad interminable entre los hombres que no saben más que solucionar o dirimir sus conflictos con la violencia y por eso sitúo estos dos espacios para contextuar mi drama. Eso por una parte. Por otra, hay otro tempo interno dentro de la novela. La novela tiene, la novela es una vida y la vida humana tiene momentos de frenesí, momentos frenéticos, ¿no? De, me generas estrés, ¿no? Cuando leo algunos diálogos que resuelvo de una forma tal. Y otros en los cuales se apacigua el tiempo, se calma, como el mar, que tiene momentos de tormenta y de olas y tsunamis y luego se calma como el Pacífico, que es, no os podéis imaginar lo que es, si lo habéis visto, sí, pero si no, las tardes en las que yo paseaba por el Callao viendo un mar que parece una pátina de plata que no se mueve nada y se calma el tiempo. Y en el Perú además eso existe también existencialmente. La gente se puede pasar diez o doce horas agarrados de la mano de una chica en un banco mirando al mar como si no hubiera que trabajar o no hubiera que hacer nada y luego se estresa y hace las cosas con una especie de velocidad de la que no pueden parar o con mucho estrés. Entonces, esa novela tiene remansos en los cuales hay diálogos monólogos, diálogos vertiginosos, monólogos más tranquilos, trato de copiar un poquito. Yo sigo un poco las tradiciones de la crítica literaria, de que una novela tiene que hablar de algo pero también tiene que ser adormecerse, contemplar lo estético y en esto sigo un poco las líneas de Jeanette, de Bloom y de todo, de que la novela tiene que tener contenido pero tiene que tener un momento de contemplación estética. ¿Y cómo lo hago? Imitando a Thomas Mann, la montaña mágica, ¿no? En algún momento, en una cosa insignificante, me detengo 20 páginas para esplayarme en el mundo interior psicológico que uno tiene que reposar y que uno tiene que hacer una introspección muy seria de sí mismo o que magnificamos tonterías y entonces las hacemos ampulosas y grandilocuentes y etcétera. y otras que son tremendas que son realmente dramáticas las pasamos de rap vamos, las pasamos volando no nos detenemos en ellas nos asustan reflexionar sacar las consecuencias etcétera y le pongo vértigo a la acción. Ese es el otro tempo y en Perú pasa mucho esto, ¿no? El tiempo se detiene y el tiempo entra en vértigo. Eso es lo que trata de hacer Thomas Mann en la montaña mágica yo trato de hacerlo en mi modestia de la misma manera, ¿no? Con monólogos donde la protagonista Alicia trata de meterse en el mundo interior y conocerse a sí misma un poquito y ver los entresijos psicológicos de por qué hago las cosas que hago y en otras en las que no le da tiempo a pensar sino solo hacer, 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 hacer que generan vértigo. Estas son las dos ideas del tiempo que tú me propones. Sin embargo, luego hay un hay un escenario el escenario de España es un escenario que nos toca también a nosotros. Aquí estamos pues muchos de los que estamos aquí o algunos de los que estamos aquí pues perfectamente podríamos tener la edad de la protagonista, ¿no? ¿Quedó un drama sin resolver? ¿Qué nos pasó en esta España de los noventa? ¿Qué nos pasó que teníamos todo pero nos habíamos quedado vacíos? ¿Supimos resolverlo? ¿Lo hemos resuelto? ¿Nos quedó algo? Te agradezco la pregunta. Me parece que esa es la clave de la búsqueda interior de Alicia porque esta chica cuando aflora en su adolescencia viene de una tradición católica que se la ha quedado pequeña. Es como alguien al que a los 40 años trata de ponerse el traje de la primera comunión y le queda chico, ¿no? Esta mujer que viene de esta tradición educada en un colegio católico con la tradición cultural a la que pertenece de repente aparece en la universidad en plena efervescencia de manifestaciones antifranquistas de profesores que están rebelándose contra el régimen contra la cultura cristiana católica etcétera, etcétera y se siente seducida, atraída subyugada, ¿no? por esta oferta de salvación que le prometen estos interlocutores de Nietzsche o de Marx porque en España estaban estas dos grandes líneas, ¿no? La filosofía analítica no había cuajado todavía nada más que en unas cuantas élites que habían estudiado en Inglaterra o lo que sea, ¿no? La mayor parte de los profesores o eran marxistas o eran nihilistas y esta chica de repente se encuentra con que los argumentos que lleva no sirven para nada y que el colegio lo que había aprendido era una catequesis infantil que no le servía para responder a los problemas vitales por los que ella tenía que pasar y en los que estaba entrando y es cómo se come la injusticia cómo se come la sexualidad cómo se come el apetito de libertad que tengo dentro y no sé cómo canalizarlo etcétera y entonces de repente la universidad se convierte en una especie de hummus vital de oferta de liberación de oferta de afirmación de sí misma etcétera y eso es ahí donde yo creo que estábamos todos en esa época al menos todos mis contemporáneos evidentemente Alicia tiene un nombre concreto es una biografía multibiográfica porque he metido muchas cosas de mis amigas de compañeras de universidad etcétera pero tiene esto ¿no? busca porque ya no le vale el esquema en el que se mueve ha quedado roto hecho añicos no vale para nada la tradición está en crisis hay que crear de nuevo afirmarse uno a sí mismo empezando de la nada y entonces hay que innovar una forma de comportarse que es afirmación libérrima de su sexualidad de su carnalidad de su afectividad de su inteligencia y busca donde cree que puede encontrar que es en la filosofía que es donde ella huele esos aires de libertad esos aires de novedad y que le van metiendo en los derroteros de construir su propio yo a partir de las ideas de otros y en eso se embarca el problema es eso que tú dices que no ha quedado resuelto es que la oferta que obtiene esta nueva forma de vivir en España no parece que satisfa el apetito interior de sentido que tiene el hombre o la mujer en este caso que luego podemos hablar de porque es una mujer y no yo o un hombre el que habla pues tratando ella de resolver esas preguntas interiores apuesta por no reprimirse no no coartarse no castrarse ha enterizado muy bien el mensaje del psicoanálisis que estaba de moda en los años 70 de que si uno se reprime no es el mismo y que eso genera malestar y neurosis y que hay que hacer lo que a uno le apetezca y experimentar y lo que ella quiere hacer es una experiencia entonces pero claro la vida humana no se agota nunca y una experiencia en el momento en el cual cuaja lo que nos hace sentir es la insatisfacción inmediatamente que ha experimentado aquella cosa que creyendo que la tocaba lograba satisfacerla necesita inmediatamente ponerse otra en el horizonte los hombres somos como la fábula de la zanahoria y el burro funcionamos según las zanahorias que nos pongan delante si logramos comérnosla tenemos que tener otra delante inmediatamente la creamos a medida que va madurando y evolucionando sus zanahorias son distintas en unas son más adolescentes otras son más de juventud pero luego otras son de apetito por el éxito la carrera académica estabilizarse encontrar una persona en la cual apoyarse y generar una familia y ver que puede o no puede no voy a desvelar no voy a hacer el spoiler de mi propia novela pero pasa por todas esas fases que hemos pasado todos en el fondo yo no sé la gente que la ha ido leyendo y que me ha ido dando feedback pues me está diciendo que es un itinerario vital biográfico por el que todo el mundo puede identificarse por el que todo el mundo si no ha pasado va a pasar yo no doy respuestas ni doy soluciones es una interrogación permanente la de Alicia no se casa con nada ni con nadie etcétera lo único que pasa es que es verdad que hay un momento y este es el punto nuclear de la novela en el cual le sucede algo que no está bajo control que no no tiene soluciones ni respuestas ni filosofías ni nada algo que está fuera de control y ahí es donde este crack este crack es donde se origina el drama de la vida de Alicia interesante te tomo la palabra ¿no? ¿por qué una mujer? ¿por qué Alicia? porque yo creo no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero os lo lanzo yo creo que la verdadera revolución de finales del siglo XX y principios del siglo XX está en torno a la mujer la mujer es el el punto clave nosotros hemos intentado anclarnos en nuestro patriarcalismo quedarnos instalados en nuestra forma de ver el mundo y hemos evolucionado muchísimo menos sin embargo lo que ha sucedido con la mujer es todo lo contrario de hecho como todo es en el fondo el mismo perro con distintos collares el marxismo cuando hablaba de lucha de clases ha sido interpretado de nuevo como una nueva forma de lucha que es la de género ¿no? el hombre y la mujer y tal yo creo que el verdadero drama del siglo XXI se va a resolver en torno a qué pensemos todos qué es lo femenino o qué es la mujer entonces esa esa evolución la experimenta esta mujer porque pasa de ser una mojigata a ser una feminista a radicalizarse en este sentido experimenta en ella en su propio hacer y pensar y en su propia biografía la evolución que ha experimentado el fenómeno del fenómeno de la mujer es que gira en torno a la matriz al útero a la feminidad a la maternidad cosas que no puedo decir qué le pasa a Alicia respecto a este tipo de cosas no cuentes cómo se casa porque la liamos claro entonces creo que es importantísimo dar este hacer este homenaje a la búsqueda de una mujer inquieta que no se coarta a sí misma a la hora de preguntarse el por qué de estas cosas pero le pasan todas estas cosas está en juego su feminidad está en juego su maternidad está en juego su feminismo está en juego su forma nueva de interpretar la lucha por la injusticia y es ella la que tiene que dar una respuesta a esto entonces aquí hay una especie de universalización de Alicia en la mujer porque yo creo que es la clave del siglo XXI esta clave está también de alguna manera desarrollada en el texto como podéis ver porque esas preguntas esas inquietudes interiores la atormentan y además la sufre porque su relación con la maternidad de una amiga suya que se llama Elena porque Alicia no tiene hijos por razones que veréis después su feminismo en relación con sus amigas que son femeninas tiene también unas consecuencias que tienen que ver con esto que es una mujer del siglo XXI se adelanta su época hay muchas mujeres de estas a finales del siglo XX que son pioneras y que se adelantan digo existencialmente porque ideológicamente había muchas que ya habían hablado de esto hago guiños a Simone de Beauvoir que es la gran feminista del siglo XX la que vivía con Jean-Paul Sartre pero Alicia tiene autonomía no hace falta que se apoye en grandes escritos de las grandes feministas porque es una mujer que piensa entonces por eso es una mujer hay un punto importante también que notaréis en la novela que yo lo he hecho adrede cuando me lo han comentado lo he intentado justificar a posteriori pero tiene una intención a priori y es que tenéis que caer en la cuenta de que la mujer del siglo XX de los años 90 ha perdido estas cosas que hasta en su lenguaje se mostraban como femeninas y ha adoptado la posición del varón en su lenguaje en su forma de hacer las cosas en su forma de vivir etcétera entonces tiene algo de misógino la propia Alicia de querer imitar al varón por aquello de que el varón representa el éxito aquello que ella quiere ser en su carrera universitaria en su drama personal pero ya lo veréis como está muy bien justificado y yo creo porque le he dado muchas vueltas a esto muchísimas vueltas este es el fruto de más de 8 años de trabajo entonces no siempre continuos porque mi trabajo me absorbe y mis otras dedicaciones pero pero sí puedo decir que 8 veranos completos se los he dedicado a la propia novela finalmente también y para que nos quede un rato para para que nosotros y vosotros podáis hacer preguntas porque es un lujo tener al autor de algún modo todos somos narración de nosotros mismos como diría Richard yo la verdad que cuando leía el libro muchas veces te veía a ti no te voy a negar en muchos personajes a veces te veía en Alicia a veces te veía y a veces me veía a mí pero te lo quiero preguntar en directo ¿qué hay de ti en el libro? si se puede decir bueno cada uno de los personajes tiene su su referente real detrás Lupita tiene su referente real todos tienen su referente real José también Alicia Elena Pati mucha gente tiene su referente real pero todos son un calidoscopio son juegos multibiográficos que voy entrelazando para ir diciendo lo que yo quiero en este diálogo que Alicia tiene con su rival que es este hombre que se llama José que se encuentra allí en el Perú hay parte mía en Alicia por supuesto pero también en José yo buscaba si esta mujer es una intelectual y tal aunque la novela es fácil de leer o sea que no es no me no me esplayo mucho con rollos filosóficos y cuando digo algo la editorial me dijo a pie de página explica quién es este señor o cuáles son sus ideas principales para que la gente no se pierda y cierre y os seguís y os animéis a seguir leyendo pero en José yo lo que buscaba era un rival digno de una mujer digna de un rival como él es decir pues que pudiese contestarle porque si delante tiene a un rival que solo tiene una experiencia vital a un filósofo eso no le basta el filósofo busca retar a otro tan repelente como él que parece que tiene soluciones para todo y que tiene respuestas para todo aunque luego no las tiene tiene sus propias cuitas sus propios vértigos sus propias cuestiones no cerradas es un hombre que parece que pero está abierto totalmente es un es un dentro de él es una revolución ¿no? incómoda permanente búsqueda de la verdad incansable infatigable actor ¿no? que refleja un personaje real que yo conozco ¿no? inquieto etcétera trabajador etcétera es muy sencillo que aparece poco pero es ancho panza es súper natural sabio no tiene cultura etcétera pero dice siempre la palabra que tiene que decir y tal ¿no? y luego otros personajes que aparecen también ahí en Israel son también personas concretas ¿no? me preguntas por Soel ¿no? Soel es un nombre concreto de una persona concreta un guía que vosotros no conocisteis guapísimo de dos metros con ojos azules parece mentira que sea palestino con la tez morena evidentemente pero tal con el que Alicia tiene un encuentro también no sé que también es guapísima etcétera Alicia es guapísima no podía ser de otra manera sino su vida se complicaría muchísimo bueno pues yo creo que como veis es la novela es fascinante tiene momentos porque además tiene mucha acción en algunos momentos dices pero bueno hemos estado 20 páginas me explico aquí dándole vueltas a esto y de repente me metes en una vorágine de acción ¿no? como decía ¿no? una novela que te invita a veces a no dejarla y por otros momentos que dices aquí tengo que cerrar por aquí aquí se está cocinando algo muy gordo ¿no? y aquí me hace pensar es una oportunidad de tener aquí Ángel así que yo os invito desde la confianza aunque haya micrófono y todo esto desde la confianza de la familia que casi somos o que somos pues que le podáis exprimir con alguna pregunta alguna curiosidad alguna inquietud que tengáis libremente el micrófono lo tiene Cecilia quien quiera preguntarle algo quien quiera ¿alguno habéis estado en Perú? en Israel sí que sí que habéis estado tú ¿no? pues nada te va a llevar te va a llevar el libro de nuevo Perú es un país al que hay que ir o sea no he visto una cosa más bella todos los países son bellos ¿no? pero Perú es ¿cómo os diría yo? lo tiene todo tiene desierto tiene ríos increíbles tiene mar tiene montañas pero sobre todo la gente la gente es espectacular es llana sencilla a la vez es muy intuitiva muy inteligente muy sagaz tiene una astucia vital para la vida que es impresionante y en el minuto uno estás eres te haces peruano ¿no? es merece la pena conocerlo me callo ahí tienes una pregunta todas las preguntas que te han ido haciendo ahora han sido del orden de sobre lo que querías contar y demás y a la hora de leer este libro pues vamos a recibir lo que tú has querido transmitirnos pero mi pregunta es mientras has escrito este libro de principio a fin ¿cómo has crecido tú? creo que es una pregunta que nunca se le hace al escritor y me parece muy interesante qué buena pregunta next time pues muy buena pregunta ¿sabes por qué? porque me ha ayudado a mí mismo a buscar respuestas a preguntas que no sabía cómo resolver ciertamente me ha ayudado muchísimo a a entenderme a mí mismo hay momentos en el diálogo en el cual cuando yo hago que Alicia pregunte o José pregunte o Lupita pregunte son preguntas que yo me hago y no me las reprimo entran y hacen sangre porque yo no las tengo resueltas y pero ¿qué hace esa pregunta? me obliga a pensar entonces está pensado hasta hacer sangre ha habido noches en las que me ponía a escribir en Perú a veces me he ido con mis hijos a veces me he ido con mi mujer otra vez he ido solo a dar cursos de filosofía y tal pero yo toda la tarde la dedicaba a trabajar sobre la novela captaba todo lo que oía el lenguaje que utilizaban los peruanos lo he tratado de respetar siempre y de retraducir siempre y tal bueno pues ha habido días que se me han hecho a las 6 de la mañana tenía que levantarme para rezar y no había dormido en toda la noche pero te emocionas empiezas a descubrir un mundo detrás que va saliendo es como lo que llama Blum la ansiedad de la influencia o la inspiración también son dos cosas que me han pasado de que no puedes castrar el momento del espíritu en el cual y con la novela pues me he reído he llorado yo solito he crecido muchísimo ciertamente tengo otras 4 más lo que pasa que hasta que no me jubilen no voy a poder sacarlas para adelante pero que no tienen nada de drama que son mucho más divertidas con mucho tono humorístico otras son más trágicas tengo pero pero por qué pues porque escribir es una catarsis interior ¿por qué? pues porque mira la tinta te permite lo que no te permite la sangre o sea yo con los personajes exploro exploro mi mundo interior el de mi familia el de mis amigos el de mis alumnos una novela que tengo sobre la enseñanza media en España es de muy muy humorística exploro porque la tinta como no derrama sangre te permite decir cualquier cosa y hacer que un como decía Dostoyevsky hacer de un tío normal un tío salvaje cruel como Roscalnikov una bestia inhumana que es capaz de matar a una anciana por un rublo pero solo corre la tinta no corre la sangre entonces la novela te permite hacer ese tipo de exploraciones que no se atreve a hacer ni un psicólogo porque toca a un ser humano ni un asesino porque derrama sangre yo por eso creo que la literatura es más potente que la psicología y por eso Dostoyevsky es el punto de referencia de Freud y de toda la psicología psicoanalítica y de Lacan y de todos los grandes psicólogos porque se inspiran porque se inspiran en Dostoyevsky porque Dostoyevsky no se reprime va con la tinta hasta el final del alma humana a descubrir la bestia que hay dentro de todos nosotros y el ángel como decía Pascal la bestia y el ángel y yo en la novela unas veces me he convertido en un doctor Jekyll y en otra en Mr. Hyde y he jugado con esa bipolaridad cuidando siempre de no ser bipolar pero hay veces que pasaba del llanto a la alegría enorme o sea he crecido le tengo que dar gracias a mi novela y sobre todo a que la hayan publicado porque muchas veces esto se convierte en una especie de narcisismo egocéntrico que se consume dentro de sí mismo si no se comparte y yo creo que se puede compartir ¿verdad? merece la pena haberla compartido al menos el editor así me lo dijo y por eso me lancé a exhibir mis vergüenzas porque aquí en la novela pasa lo que dice Calderón dice Calderón de la Barca cuando uno va al teatro va a exhibir sus vergüenzas y aquí en la novela se van a exhibir mis vergüenzas oculto cuáles de ellas son mías y cuáles son de otros pero se desnuda uno la verdad porque vamos a la novela yo voy a la novela a las novelas de otros he leído todo lo que se puede leer y todo lo que el tiempo me ha permitido y la ancianidad que poseo a interpelar al autor yo voy a dialogar con Vargas Llosa que me lo he leído todo evidentemente porque me ha imbuido del Perú profundo que él maneja mejor que yo puesto que es peruano pero he ido también a García Márquez y he ido a Séspir y he ido a Cervantes y a Dostoyevsky y a otros menores y he ido también a Prus a investigar el alma humana y me he detenido en Thomas Mann etcétera para sacar de ellos lo mejor y lo que he descubierto es que son grandes psicólogos y os podría decir qué novela habla de qué persona que es tu hijo o eres tú y que te vendría muy bien para hacer la catarsis o conocerte a ti mismo o poder entrar en esos entresijos del alma en los que tú no te atreves a entrar a través de un personaje si lo puedes hacer y resolver cuestiones profundas de carácter existencial gracias interesante buena pregunta una pregunta más aprovechen que lo tenemos a tiro allí, allí Cecilia os puedo hablar de Perú Perú es apasionante puedo hacer de agencia de viajes y la próxima en vez de irnos a Israel nos vamos a Perú y lo conozco también como Israel o sea que íbamos a disfrutar que no veas dime pues muchas gracias por todo Cecilia oye lo de Perú no es una mala idea ¿no? Sí yo me siento me imagino como lo que ha dicho de nuestra generación de los 90 de buscadores de la verdad y de que efectivamente veíamos un mundo terminado que tenías que volver a plantearte todo ¿no? y yo también he sido buscadora he intentado ¿no? yo lo que veo lo que me apetecía y lo que busco ahora mismo es poderle transmitir a mis hijos todas estas cosas entonces yo me veo que me gustaría que el libro a ver cómo podría llegar a los jóvenes porque a mí lo que ha dicho me llega a mí me llega a mí y me identifico pero yo cuando a veces se lo he intentado enseñar a mis hijos gracias a Dios lo que han ido entendiendo es que tienen que buscar que eso para mí es importantísimo ¿no? es decir que no se queden es para mí bueno por lo menos he llegado a esto pero ¿qué podría darles este libro a los jóvenes? tendrás que esperar a mi próxima novela pero en esta empieza por esta porque esta es Alicia es una buscadora incansable no se casa con nada ni con nadie ni se queda anquilosada en la experiencia o en el éxtasis al minuto del éxtasis al siguiente está en el vértigo porque es la vida humana es así misma ¿no? cuando parece que estás en la cumbre viene uno te dice una cosa y te hunde en la miseria y al revés estás hundido en la miseria viene uno y te dice una cosa y empiezas a exultar ¿no? entonces la novela es una búsqueda interior a la vez que exterior y es incansable por lo tanto eso queda de fondo el background es ese ¿no? enseña a buscar lo que pasa es que esta novela no es apologética ni tiene nada que ver con didáctica de la educación ni nada de eso es para entretener entonces entretener con profundidad yo pienso como Bloom que la novela tiene que ser profunda hablar de la tradición encontrar contenido en ella no es una cuestión como dice Genet de la nueva crítica literaria que tiene que ser solo pura estética como quien contempla un cuadro abstracto ¿no? no, no hay que meterse a saco y tocar sangre y tal y toca sangre porque hay un periodo de la juventud en la que se puede uno sentir identificado pero también un periodo de la madurez en la que ya uno está de vuelta de todo y se ha frustrado de todo y ha experimentado de todo y tal o sea, hay para todos los gustos ¿eh? y hay una ancianidad también que está de vuelta porque Margot una de las protagonistas es una sabia y elegante mujer Perú tiene una cosa muy curiosa durante el siglo XIX la influencia básica cultural era francesa tú vas por Lima y ves los grandes palacios y tratan de imitar a las casas francesas etcétera de hecho en un pasaje de la novela una de las construcciones que hace José lo hace aprovechando unos hierros que es verdad fierros llaman en Perú que es verdad esos hierros existen yo los he visto que eran de Eiffel que estaba de moda en aquel momento el constructor de la torre Eiffel y quería construir en Perú un puente luego se quedó en nada porque la corrupción funciona también en todos estos países mucho entonces el dinero que llegó para que pudieran construir ese puente llegaron los hierros el dinero también pero el dinero se perdió y tal bueno pues es francés pues esta chica Margot es de cultura francesa peruana que se ha cultivado en París porque es de la YET peruana y tal entonces esta mujer vive la novela desde su ancianidad y la reflejo bastante bien en el sentido de que ya estoy muy cerca de ella pero o sea que hay para todos los gustos una pregunta Ángel en relación al tema de la mujer me sorprende que escribas como mujer que tanto te ayudó eso a entender más a las mujeres y si la respuesta es sí y si la respuesta es sí y si lo pudiste llevar a la práctica bueno partamos del tópico de que la mujer es incomprensible yo no no las entiendo pero todos tenemos un lado femenino no solamente porque nuestro código es XY pero sí que es verdad que he hecho un gran esfuerzo porque yo soy muy observador y la verdad entonces me fijo mucho en los gestos de mi mujer en las cosas en las que ella pone el énfasis he aprendido a saber que es importante en un no 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 voy a decir porque a ver si la lío es lo que hay para ellas es importante para nosotros no pero pero hay que saber apreciarlo porque para ellas es importante yo creo que he logrado captar un poquito esa sensibilidad y de hecho la di a leer aquí a profesoras etcétera y me dijeron me encanta el tratamiento que haces de la mujer y y la actualización que haces de la mujer de los 90 porque no es lo mismo que la mujer de los 60 o de los 30 o del siglo XIX y eso que quiere decir pues que yo creo que que se puede ver esa sensibilidad es cierto que hay una diferencia radical entre una entre una mujer que tiene hijos una mujer que no los tiene una mujer que etcétera ¿no? bueno eso ya va a ser más difícil ¿no? porque de lo que se trata es de exponer esa mujer aguerrida echada para adelante ¿no? que imita a lo masculino que compite con hombres en su trabajo etcétera pero pero sí está retratada bien la el perfil de un hombre que conoce a una mujer yo creo que José la entiende a veces ¿no? otras veces no la entiende y se queda en el misterio en lo incomprensible y entonces tienen conflictos y se cabrean etcétera como nos pasa a nosotros porque hay incomprensiones que a veces son irresolubles pero sí sí, sí, sí he hecho un gran esfuerzo y en todo momento me he metido en la piel de una de estas de mis amigas de la facultad y de mi mujer para poder traducir esto digo ¿y aquí me estoy pasando o no me estoy pasando? etcétera yo creo que psicología femenina vais a aprender un poquito pues yo creo que muchísimas gracias Ángel merece la pena merece la pena lleva su tiempo pero como las cosas buenas merece la pena además es muy interesante porque no es que solo haya unos diálogos de mujeres que en realidad quien narra es una mujer pero es para mí sobre todo en los últimos tramos es un canto de esperanza entonces cuando decía es que le digo a mis hijos pues es que aquí hay un canto de esperanza un canto de esperanza y en el fondo con una con una gran ternura porque va como en las buenas obras va habiendo un increscendo y va habiendo un increscendo de ternura que al final dices aquí hay una verdad una verdad que no se puede que no se puede callar hace unos días estaba por aquí bueno por aquí por las ondas porque lo hicimos ahí vía no sé qué Skype no sé qué cosas que funcionaban a medias estaba el cardenal Escola desde Roma presentando su libro bueno y cuando terminó dijo que el mejor homenaje a un autor y a su obra es comprar su obra ¿verdad? leerla ya es un segundo gran paso y un tercer paso compartirla así que tenemos una gran oportunidad para comprarla para luego leerla y en especial para compartirla muchísimas gracias y quiero decir que yo no voy a recibir nada de esto ¿eh? va a ir a Perú también muchísimas gracias por haber venido acá por habernos encontrado muchísimas gracias Ángel por el regalo de estos ocho veranos y por el regalo de esta gran obra un aplauso para Ángel por favor